Pensar en la ciencia y la tecnología en lugar de tecnologías digitales es pensar en desarrollo. Y para que este desarrollo sea sostenible, integral y dirigido a garantizar los derechos y ofrecer soluciones novedosas, se requiere también de la transversalidad del enfoque de género, la cual permite ampliar y fortalecer el enlace y las oportunidades que ofrecen las tecnologías. ¿Por qué estamos haciendo esta alianza desde Oracle, una empresa de tecnología, con el Ministerio de la Mujer? Porque muchas veces una sola organización, una sola industria, no puede hacer el impacto que una alianza junta. Entonces, ¿qué queremos lograr con esta alianza? Verdaderamente reactivar la economía del Caribe. Queremos que todas esas mujeres que tienen un emprendedor adentro, la saquen. Queremos que aprendan, que se desarrollen. ¿Cómo el uso de soluciones digitales y herramientas tecnológicas pueden potenciar y ampliar los emprendimientos y los negocios de las mujeres? Entonces, vamos a iniciar por aquí con Evelyn. Un negocio que de verdad tenga el concepto no de negocio, como acostumbramos en la República Dominicana, sino de un negocio rentable, escalable, un negocio que va a monetizar y que se proyecta a 6, 7 cifras. Es imposible que crezca si no tiene automatización. ¿De qué manera una empresa, verdad, como la que yo represento, puede empezar a competir en un mercado donde existen otras empresas que ya tienen un camino recorrido? Naturalmente, la tecnología me va a brindar ese apoyo para yo empezar a trascender y a ser competitivo. Naturalmente, la tecnología me va a brindar ese apoyo para ellos.